¡Suscríbete al canal! Estamos en voz alta, ya vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando por las redes sociales. Muchas gracias a los amigos que hacen llegar todo el afecto para Lucas, que hoy nos acompaña y que queremos conocer su historia. Lucas está en cuarto año de Ingeniería Química, pero a los 19 años tu vida cambió, Lucas. ¿Qué te pasó? Estaba cursando un segundo y me sentía muy mal, ¿no? Estuve como cuatro meses entre que me empecé a sentir mal y parecía una gripe, entonces como era justo invierno me daban una corticoide y mejoró un poco, estuve un par de tiempos así, hasta que, bueno, me agarró una bronquitis y mi buena señora madre se cansó de que estuviera mal. Y cambiamos de médico, fuimos a otro lado y, bueno, al final terminó siendo un linfoma de Hopkins, que es un tipo de cáncer en las linfas, en el sistema linfático, toda la parte, ¿no?, de las defensas, que, bueno, era eso justamente lo que me estaba haciendo sentir mal y como me daban corticoide, ese tipo de cáncer es sensible al corticoide, entonces desaparecieron los síntomas, volvieron a aparecer, desaparecieron, volvieron a... pero bueno, gracias a Dios y todo el esfuerzo, ¿no?, de mi familia, en especial de mi mamá, fue como una vorágine de ir médico, ¿qué tenés?, ¿qué te sentís?, estudio, llamando a todos lados, buscando todo, ¿no?, para poder empezar a afrontar toda la situación. Qué importante ahí tu hermana, qué importante tu papá, y dentro de esa familia un párrafo aparte para tu mamá, porque tu mamá era la que iba, la que se preocupaba, la que estaba como... las madres son eso. Sí, 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 son las que se cargan el hombro del mundo, ¿no?, y mueven las montañas con fe, como dice eso. Pero, sí, fue crucer el movimiento de todos. Fue como una máquina perfectamente exagitada, fue bastante impresionante, porque por ahí después hablamos con otra gente, que los médicos no se movían ni nada, estaban dos meses capaces para darle un diagnóstico, y gracias al esfuerzo, ¿no?, de toda mi familia, nosotros en menos de 20 días ya teníamos un plan de acción para ver hacia dónde ir, hacia dónde actuar. ¿Cómo tomaste vos la noticia cuando el médico te dijo, cómo te dijeron que tenías cáncer? Vos no habrás imaginado nunca que te iban a decir eso con 19 años. Y fue una situación medio complicada, que nos tocó vivir con mamás solos, porque en un principio parecía ser otra enfermedad que una mononucleosis que se da por una bacteria, y fuimos un infectólogo que se ocupa de esto, ¿no?, y me hizo hacer... se me hicieron los ganglios, los ganglios linfáticos del cuello, y me mandó a hacer un estudio. Cuando fuimos, sacamos turnos, fuimos a ver los resultados, me dice, no, vaya mañana al cuarto piso del sanatorio Allende, que le van a hacer una biopsia a Lucas. Nosotros estamos, pero biopsia, ¿para qué, doctor? ¿Qué biopsia? Bueno, nosotros ya nos habíamos volido, ¿no? Internet está todo, y entre todas las cosas que estaban en Internet estaba esto, ¿no?, el informe de Hodgkin. Al final, siete y media de la mañana, sanatorio Allende, cuarto piso, oncología y hematología. Ay, qué feo, ¿no? No es algo que se lo desea el peor de mis enemigos, porque es una... Encima, no, de esa forma, decirle, no, mire, señor, está complicada la situación, vas con un especialista. No, no, fue como mucho más... Directo. Ahí, vas, 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 casi nos he hecho del consultorio, y bueno. Después sí, de paso le mando un saludo a mi médico Ignacio Jerez, que es el doctor ahí, el oncólogo del cabecero del Allende mío, que, bueno, él sí, llegamos y, mira, Lucas, puede ser esto, puede ser esto, esto y esto, lo vamos a ver, lo vamos a hacer análisis, y él no fue como un... Hay un salvo de vidas, ¿no?, de estar un poco más tranquilo, al menos de... ¿Te sentiste contento con él cuando te atendió él? Sí, ya al menos estoy como al cargo de alguien. Él me agarró y, bueno, se encargó, ¿no?, de mí como su paciente, como prácticamente como si fuese un hermano de él, ¿no?, muy, muy atento conmigo, y me dio esa tranquilidad de, bueno, mira, no sabemos, no tenemos la certeza de qué es, pero vamos a hacer todo esto para ver bien qué es. Y si es cualquiera de estas cosas, mira, las posibilidades, esto y lo otro. Es como que el papel del médico no es muy importante para el enfermo, cualquier enfermo, no solamente el enfermo de cáncer. Yo siempre digo, ¿no?, que el cáncer no es mucho más complicado en la cuestión del diagnóstico que, por ejemplo, una neumonía, una neumonía mal diagnosticada o tarde diagnosticada... Es fatal. Es fatal. El cáncer también, si bien hay tipos de cáncer que son muy difíciles, inclusive en etapas tempranas, si se lo detecta a tiempo, si el cuerpo médico es bueno y está controlando a los pacientes, es más probable el poder salir mejor parado. Bien, y empezó el tratamiento. ¿Cuánto duró el tratamiento, Lucas? Estuve seis meses con quimioterapia y tres sesiones de rayos. En total estuve más o menos ocho o nueve meses. Bien. ¿Y es duro el tratamiento? Sí. Duro. Depende mucho del organismo, depende mucho cómo uno se haya cuidado antes, el tipo de vida que haya tenido. Y depende mucho la cabeza. Y en mi caso, ¿no?, fue la cabeza. Y también todo lo que uno pueda hacer aparte. Por ejemplo, yo agarré la quimio y agarré otra cosa que es el Instituto Crescenti, que es una medicina que tiene unos suplementos de un montón de macronutrientes que te ayudan y que no te afecte tanto la quimio. Por eso a mí me van a ver por ahí en fotos que no estaba del todo pelado o no estaba del todo con las cejas peladas, todo eso, porque si bien mi quimio era agresiva, yo tenía, por ejemplo, el tratamiento del Instituto Crescenti. Estaba acompañado de gente, me ocupé la cabeza en vez de estar enfermo. Yo pasé de estar más o menos 6, 7 horas estudiando todos los días entre la facultad y casa a estar en mi casa, sin nada, no podía hacer la actividad física. Y bueno, de pronto volví a jugar a la compu, volví un poco con la guitarra y después apareció el libro y ya el libro, bueno, consumió mucho tiempo libre. Yo por eso te pregunto lo de la quimio, porque sé que hubo momentos donde no la pasaste bien y donde tenías insomnio y no dormías, obviamente, y en esos momentos duros y difíciles aparece esa luz de esperanza que te va a cambiar la vida. ¿Qué pasó? Estaba, yo siempre reciclo una semana, me hacían la quimio, ¿no? Y estaba toda esa semana durmiendo, que los que hayan pasado la quimio lo sabrán, el sueño que te da, el cansancio, las ganas de estar en la cama, más allá de que la parte psicológica te afecta mucho, el que hay que estar en la cama, porque te pega duramente todo, de pronto, la semana siguiente era insomnio. Cinco, seis días, si habré visto temporadas de series de anime y de series de Netflix y de todo lo que agarraba que podía ver, era de sol a sol, porque no dormía nada. Y, bueno, en una de esas noches, en la cama, dando vueltas, me acordé de un viejo sueño y fue como, ah, mire interesante el sueño. Yo justo estaba leyendo las primeras novelas ligeras japonesas que había agarrado en internet, leyéndolas en PDF. ¿Qué era el sueño? Era dos personas encontraron un pequeño sueño. Pero apareció, a los 19 años, y eran dos personas que se encontraban en un callejón y de pronto se miraron y una caída muerta. Muy complicado el sueño. Pero fue como que, y ahí yo pensaba de que habían peleado dentro de sus mentes. Había visto Matrix en esa época también, así que estaba como bastante enganchado. Estabas como influenciado. Sí, sí, fue una cosa de influencia muy fuerte. Pero, bueno, fue como así, dije, mira, ¿por qué no, al menos como para probar o para hacer algo? Porque estaba también en una etapa de decir, che, esta serie tiene algo, pero no me termina de convencer. Entonces también nació como, mira, el libro lo hago con las cosas que a mí me gustan, pero no las que no me gustan para ir de las series. Entonces fue como esa la primera base que yo usé para empezar el argumento y todas las cosas. Fíjense lo que se junta aquí, ¿no? Un mal momento, una noche de insomnio, seguramente lo imagino ahí solo, en la madrugada, mientras en la familia dormían, y ese sueño que vuelve, por esas casualidades o causalidades, a alimentar algo secreto que estaba ahí dormido, y se sienta en la computadora, ¿así habrá sido? ¿Te sentaste? Sí, sí, yo... ¿Y te acordás la primera oración? En realidad yo me levanté, fue como que agarré una hoja, hice un boceto más o menos de lo que se me iba viniendo, y después, como buen cuadrado cubo de ingeniería, agarré un PowerPoint y armé toda la estructura del mundo. No, no escribí nada del libro. Además de la estructura del mundo. El primer día yo no escribí nada, escribí un párrafo en contexto histórico, antecedente, esto, lo otro, no estoy pensando, y fue como que las ideas venían y venían, y bueno, fue así que estuve toda la noche y amaneció, y yo seguí escribiendo. Mirá, mirá. Ahí están las primeras páginas, en el monitor, esa fue la primera página que yo escribí en un cuaderno que agarré rápido, y después la pasé a la compu y fue una cosa que, bueno, sacrificé un teclado en la escritura del libro, pobre, se gastó, pero bueno, ahí está el producto, el sacrificio no fue en vano. Pero no, sí, fue así, fue levantarme y empezaron a venir las ideas, las ideas, las ideas, el otro día se lo hice leer a papá, y papá, escuché, está bueno, después a mis amigos y dije, bueno, empecemos, total, el tiempo no me faltaba. En el próximo bloque vamos a meternos en esta novela apasionante, Acogar el poder de una mente libre, yo anticipo, capítulo 1, reunión, lunes 7 de marzo de 2050, Córdoba, Argentina, Aeropuerto Internacional Ingeniero, Ambrosio Tarabela, 6 y 30 M. Gracias por elegirnos nuevamente, señorita, que disfrute su estadía en nuestro país. Gracias, le deseo un buen día, dijo amablemente la pasajera, cuyo acento denotaba una marcada ascendencia alemana, mientras tomaba su valija y con una de sus manos cruzaba sobre su pecho la cinta de un gran maletín plateado que colgaba ahora de su espalda. Pasando el pasillo de arriba, pudo encontrarse con la típica situación abarrotada de un aeropuerto en pleno inicio de jornada laboral. Personas que se disponían a conversar sus actividades planificadas, se desplazaban rápidamente hacia los puntos exteriores del edificio para así conseguir un transporte hacia la ciudad. Pero esta chica de pelo negro y ojo gris ceniza parecía estar esperando a alguien. ¿A quién esperaba? Habrá que seguir con este capítulo uno de Acogare, nos metemos en la novela, en el próximo blog, que está en hora libre, la tiene Adolfo Barrera en hora libre, van mañana a verlo a Adolfo de parte mía y que les haga un descuento, diganle que dije yo, de parte mía el descuento. Bueno, ¿están listos para mensajes? Grande Quinchi, Gon Granja, escribió en el Facebook. Gran amigo Gon, desde Islandia. Desde Islandia está viendo el programa. Sí, sí, documentando el invierno nórtico, mal la está pasando. Fernanda Ludoña, Lucas, vecino de toda mi familia, un ejemplo de vida, qué bueno verlo recuperado. Ya Dios siga iluminando su camino y el de su familia. Gloria Carranza, me alegro mucho y que Dios te llene de bendiciones. Graciela Domínguez, bendiciones a esa familia, son excelentes personas. Besos a mamá Norma y a Lucas. Miriam Gallardo también puso un arcoiris y Carmen Cuello dijo Dios te bendiga, Lucas, un abrazo. Cuántas cosas lindas que vas recibiendo, ¿no? Sí, muy lindas. ¿Me vas a contar todo de Acobar y lo que se pueda contar en el próximo bloque? Sí, Podemos le voy a hacer ahí lo que se puede y lo que no se puede por ahí cuando se ponen las cámaras y no vamos a hacer escuelas. Yo lo voy a convencer ahora en el corto, ustedes me van a ver que yo estoy conversando porque esto está apasionante. Yo quiero seguirlo leyendo ya. Pero vamos a ver qué me puede contar el autor de esta aventura fantástica en un mundo japonés. Con toda... Porque esto tiene ciencia también, ¿no? Él lo va a explicar en un ratito Lucas de todo lo que ha tenido que aprender para escribir este libro maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!